El proyecto está en todo Colombia, hoy lo estamos lanzando para las 32 capitales en los 32 departamentos y es una gran oportunidad para cualquier persona de cualquier zona del país que quiera formarse en tecnología bajo la metodología de bootcamps o campos de tecnología donde lo que hacen es aprender haciendo con ruta al empleo, pues no desaprovechen esta oportunidad porque son 113 mil becas que va a dar el gobierno con 70% en formación presencial y 30% en formación virtual. Talento Tech es un proyecto que va a estar a partir del lunes de la otra semana en todas las capitales para formar 113 mil personas en formación de alta calidad y es una buena noticia y por eso queremos que los medios nos ayuden a viralizar y a contarle a todos los colombianos para que se inscriban en este proyecto muy importante que hoy les vamos a contar que se llama Talento Tech, que es un modelo de bootcamps y ya les voy a contar en detalle qué consiste. Entonces lo primero es recordar en lo que estamos trabajando en todo el tema de la política de inteligencia artificial y toda la política de formación donde tenemos varios componentes y uno de los componentes más importantes de transformación es la educación digital. pero este es el proyecto que les queremos contar a partir del próximo lunes el gobierno nacional el ministerio lanza esta convocatoria para formar 113 mil personas en todo el país bajo un modelo que es novedoso que es un modelo de bootcamps o campos de formación en tecnología esto significa que durante cuatro meses cualquier persona que se inscriba de manera gratuita pues va a tener una inmersión en profundidad en tecnología en cualquiera de estos temas puede ser programación en Python, es uno de los temas el otro tema es blockchain, el otro tema es análisis de datos el otro tema como lo pueden ver ahí es arquitectura de la nube, es ciberseguridad los colombianos pueden escoger en cualquiera de estos seis temas y ingresan a un programa que dura entre tres y cuatro meses 154 horas de formación, 70% presencial y 30% virtual lo que tiene de novedoso esta formación es que es una formación con ruta al empleo es decir más que una formación académica es una formación práctica donde las personas van a aprender en este inmersión y de manera intensa cualquiera de estos temas de manera práctica y van a tener la posibilidad pues de a partir de este programa de buscar y de conseguir empleo de formar su propia empresa el programa no solamente tiene formación en cualquiera de estos temas de programación sino que tiene inglés y tiene también temas de soft skills o habilidades blandas en temas de liderazgo y relaciones interpersonales tiene hackatones, tiene presentación de proyectos y lo más importante es que vamos a tener una plataforma para que las personas que ingresen a este proyecto puedan conseguir empleo a través de una plataforma de empleabilidad igualmente tenemos tres niveles, el nivel básico para las personas que no saben nada y que quieren apenas empezar un nivel medio y un nivel avanzado este es un proyecto que en los tres años tiene casi una inversión de medio billón de pesos que tiene cuatro promociones este año, ocho promociones el otro año y cuatro promociones en el 26 lo vamos a hacer en todas las regiones del país ya este el proyecto fue licitado ya están quienes se ganaron la licitación y tenemos en todas las capitales y en todas las regiones del país se va a presentar este proyecto entonces pues el mensaje es a todos los colombianos a que se inscriban a que se inscriban en este proyecto como les dije es una gran oportunidad esto nos va a crear pues no solo las oportunidades que vamos a tener para todos los colombianos de formarse sino que va a suplir la necesidad que tiene hoy el sector donde tenemos más de 265 mil vacantes en el sector de TI en Colombia que no han podido ser suplidas por falta de recurso humano entonces cumple digamos el objetivo de ser una potencia digital porque nos va a fortalecer el recurso humano va a fortalecer 113 mil personas que podrán ser programadores o que podrán saber de analítica de datos o de ciberseguridad o de inteligencia artificial pero a la vez van a ser formadas en las 32 capitales del país esto es también muy novedoso porque nunca un programa de bootcamps pues ha llegado a todos los rincones del país desde la Guajira hasta la Leticia desde Mitú hasta Quibdó vamos a estar en todas las capitales de Colombia entonces ese es el anuncio que queremos hacer estas son las regiones y el anuncio es invitar a todos los colombianos a que participen de un programa de formación en alta calidad en cualquiera de estos seis temas para que puedan tener una ruta al empleo en el mundo este tipo de programas tienen hasta un 80% de posibilidades de conseguir empleo en el sector de la tecnología y vamos a beneficiar 113 mil personas y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver